¿Qué ha significado para ti el representar a un personaje que ha sido tan relevante en la historia de este país? Pues una enorme responsabilidad primero, un enorme compromiso también y sobre todo un honor. Un honor, o sea, yo soy vasco y como tal sentía la necesidad de que tenía una deuda pendiente, que era importante que yo pudiera interpretar a este personaje y ser fiel al ser humano que era, porque mi trabajo era representar lo que no vimos de él, cómo era esa persona en su vida cotidiana, cómo era su vida normal, él no era consciente de todo lo que se estaba organizando en la calle y todo lo que estaba ocurriendo en la calle. Entonces, como español y como vasco me sentí honrado de poder interpretarlo y por supuesto comprometido a hacer el mejor trabajo que pudiera hacer. ¿Cuáles son los valores que se te han quedado a ti de Miguel Ángel y cuáles has querido representar de cara a lo que has podido adquirir, hablando con la familia? Como los valores de Miguel Ángel yo creo que el amor por la vida, ¿no? Era un tipo muy extrovertido, muy hiperactivo, no solamente trabajaba en una gestoría o luego intentaba ayudar en el ayuntamiento como concejal, sino que además era músico, era batería dentro de un grupo pop, siempre estaba haciendo mil cosas, ¿no? Era un tipo muy divertido, muy extrovertido, todo el mundo lo adoraba, toda la investigación que hemos hecho daba igual si fuera... Tenía un jefe que era de Ribatasuna, lo adoraba, o sea, daba igual si fueras... Quiero decir, a veces acentuamos las diferencias políticas de unas maneras que son absurdas y que nos saltamos a los seres humanos y los seres humanos en nuestras relaciones, en las calles y en los pueblos somos muy diferentes de todas esas diferencias, ¿no? Yo creo que lo que más aprendo de esta película es a destacar las similitudes entre nosotros por encima de las diferencias, ¿no? Creo que eso sería importante para todos. Andoni, ¿crees que esta película va a ayudar a que se vuelva, ¿no? A que se recupere ese espíritu que había por aquel entonces durante el secuestro, ese llamamiento, ¿no? A la unidad de la gente, ¿no? Contra el terrorismo. No lo sé, no lo sé. Hasta ahí no lo sé. Lo que sí que creo que puede ayudar es a ver el lado humano, porque a veces uno en las telas de araña de políticas y de informaciones y de manipulaciones y de cosas uno se pierde y se olvida de que ahí hay un ser humano al que le han dado dos tiros en la cabeza, ¿sabes? Hay una vida que han cortado, hay unos sueños que han cortado, hay una familia destrozada. Y a mí me parece que hay que dar mucha más importancia a eso que a políticas, ¿no? Bueno, yo creo que la película para lo que sí puede servir es para que se vea el lado interno de una familia, el lado del sufrimiento por el que, el proceso de sufrimiento por el que pasas, el proceso de sufrimiento por el que pasa un ser humano al que es sometido a esa tortura y a ese asesinato y el de su familia y de la gente que los quiere, ¿no? Yo creo que en la película está mucho más eso. No hay absolutamente ningún panfleto político, no hay ninguna... Es todo lo contrario. Es un retrato crudo, sereno y por tanto muy angustioso de lo que fue el proceso por el que pasó la familia y por el que pasó Miguel Ángel, ¿no? Y por lo que pasaron los cuerpos de seguridad tanto vasco como español intentando encontrarlo y liberarlo, ¿no? Pero es, digamos, más thriller, pero la película está sobre todo basada en el drama humano, ¿no? Y por lo que pasaron los cuerpos de seguridad tanto vasco como español